En el reto cuatro elementos vamos a revisar algunas cosas que pasaron en el último capítulo comenzando con Ina que confiesa que ahora se saluda con Rodel en la aldea al terminar sus roces entonces parece que llegaron a un nuevo nivel de paz además de eso Ina menciona que se siente sola la aldea en las últimas eliminaciones pasamos a la entrevista inicial en la que Alexis menciona que pisó a Ceci en un pie y tiene un esguince elevando las dificultades para su equipo entonces vemos al reto de tierra con tres diferentes enfrentamientos luego dos pasan a competir de los que ganaron al parecer sin repetición por ninguna pareja para perder luego fue por suerte la elección de las parejas comenzando con celestes contra rojos en la que Christian llegó a los lanzamientos primero no tuvo competencia y completó todo yéndose a la aldea de primeras seguimos con morados contra azules con Ricky cayendo por el rompehuesos perdiendo mucho tiempo y con Jan adelantándose en la sección de los aros entonces Ricky se golpeó y dijo que era débil en esta pista en específico renunció por completo y se fue se quitó la ropa y caminó de regreso con eso Jan completó los lanzamientos y se fueron a la aldea le preguntaron a Mariana y ella asumió que era sobre desgaste mental porque lo vio con buena salud pero Ricky dijo que se sintió como si su rodilla se fuera a salir y yo lo entiendo porque me ha pasado es como sentir que la rodilla no quedó bien y que cualquier cosa que vaya a pasar va a afectar esa rodilla de todas formas Ricky aceptó que no debió haber salido de la competencia sino que hubiera sido mejor completar el reto pasamos a los verdes contra rosas con Lucy cayendo varias veces mientras los verdes tomaban ventaja hasta el punto en que quedaron rezagados los rosas y Rodel se sentó a esperar a Lucy mientras Carolina y Raúl completaron todo sin mayores problemas finalmente tuvimos a los equipos morados celestes y rosas para disputar quién iba a perder entonces Ricky habló de lo que había pasado y de su rodilla en que en realidad estuvo temeroso de lo que podía pasarle con eso iríamos al otro reto de tierra pero para el próximo capítulo pues bien, ¿qué les pareció este capítulo? déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!